Muy buenos días, nos encontramos ubicados en la calle Zacapuáxtla, frente al número 508, esto en la colonia Granjas del Sur, donde se encuentra este anexo AA, Camino a la Libertad, donde esta madrugada un hombre de los anexados perdió la vida, es un hombre de 27 años de edad, el que de acuerdo con los primeros reportes presentaría algunos golpes, los encargados han dicho a las autoridades que los golpes se los causó en una caída desde las escaleras, el hombre lleva por nombre Rafael, llevaba por nombre Rafael y contaba con 27 años de edad, en esos momentos ya se encuentra la Fiscalía General del Estado por medio de la Unidad de Investigación de Homicidios, llevando a cabo la diligencia correspondiente al levantamiento de cadáver, obviamente serán las autoridades ministeriales quienes analizarán el lugar de intervención, la escena, el cuerpo y de esta manera determinarán si efectivamente se trató de una muerte por accidente o si la muerte le fue provocada, esto lo deben descartar debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido en diferentes anexos donde las personas que están internadas, algunas de ellas han sido privadas de la vida de manera violenta, es por ello que se debe descartar en este caso que haya sufrido algún tipo de agresión este hombre Rafael de 27 años de edad y se espera que, pues bueno, de esta manera se confirme que cayó de las escaleras o se descarte esta situación. Repito, esto es en Granjas del Sur, en la calle Zacapuaxla, en donde perdió la vida este hombre de 27 años. Este es el reporte.